Hay gente de alta jerarquía de la Iglesia Católica que defiende al ejército del pueblo paraguayo, sentenció el jefe policía del departamento de Concepción en una entrevista que brindó a medios de prensa. Enfatizó que hay miembros de la Iglesia que tienen vínculos y simpatizan con el grupo armado. Hay que atender los orígenes del grupo, se originó en el seminario, ha sido vio brites y un grupo de jóvenes eran seminaristas cuando empezó el grupo. En aquella oportunidad inclusive tenía el nombre de un monseñor, Ranulfo Romero, tengo entendido que era el nombre del primer grupo, un obispo, un monseñor de El Salvador que fue asesinado. Y después todos los integrantes eran religiosos, catequistas. En la familia de Magna Mesa, de los padres que son oriundos de Nueva Londres, hay varios sacerdotes. Un hermano de Manuel Cristal Domieres es sacerdote. Ahora mismo cualquier movimiento que hace la policía es una detención y la pastoral social ha sacado un comunicado defendiéndole a esta gente. ¿O sea, habría presos actuales de la Iglesia con los miembros de la EPP? Acá en Concepción hay gente de alta jerarquía en la Iglesia Católica que le defiende abiertamente por todos los medios. Y cuando hay un procedimiento policial es el primero que llega. Entonces en ese punto sí el monseñor Ortiz tiene toda la razón. Algunos miembros de la Iglesia sí están, al menos tienen vínculo, tienen simpatía al menos. Con imágenes del enviado especial de ABC Color a Concepción, Sergio Ucedo. Informo para ABC TV, Lorena Ponte.